Eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal ocurre cuando el cuerpo de la madre reacciona contra los eritrocitos de su bebé. En el eritrocito o célula roja como comúnmente se le conoce, se encuentra en su superficie algunas estructuras que van a determinar los llamados grupos sanguíneos A, B, AB y O. Pero aparte de estos grupos sanguíneos existen otras estructuras que se llaman componente RH y que puede estar presente en una persona o no. El problema ocurre cuando en una madre RH negativa tiene un embarazo con un niño que sea RH positivo. En ese momento el sistema inmunológico de la mamá desconoce a este grupo de eritrocitos que contienen el RH y puede llegar a atacarlos, produciendo la enfermedad conocida como eritroblastosis fetal. De ahí la importancia de esas consultas prenatales en la mujer embarazada para determinar efectivamente los grupos sanguíneos de la mamá, del papá y la posibilidad de que esta enfermedad pueda estar presente en el bebé. Si estás en un embarazo es muy importante acudir con tu ginecólogo. Para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.